¡Suscríbete al canal! 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 Me puedo caer aquí Porque si no me voy a caer en todo Es que si me caigo aquí Creo que se reinice todo Realmente En serio Me lo estás diciendo en serio ¿Me lo estás diciendo en serio? Yo no lo puedo poner creativo No me lo creo En serio No me lo creo Y vale chicos Yo estoy aquí por tercera vez Me he caído en serio Si me llevo a caer aquí Vamos Por favor Me quiero pasar esto Vale Vale no Le doy de nuevo por seguridad Prácticamente Vale Y ahora Vale ahora Por aquí Por favor lleva Por favor lleva Uy Uy Dios mío Lo que me ha costado Por Dios Lo que me ha costado Vale Tenemos esmeralditas Y vale Ya terminamos Nivel 4 Ahora Vale Ahora puedo volver Volvernos Así que bueno Vamos a volver Y vamos a ir Al nivel 5 Ya Vale Le doy Vale Y Ahora Nivel 5 Vale El 4 Completado Y vamos al 5 A ver ¿Cómo es el 5? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama Vale Estamos en un bosque Y vale Hay aldeanos No sé qué cambian Sí cambian Sí cambian Madre mía El aldeano está afado Por decir Vale Voy a sacar una fotito Aquí Rapidita Así Tenemos fotito Y vale A ver Y aquí Regeneración Y esta cosa A ver Eh Vale Crossing ground ¿Qué es esto? Vale Dice dificultad normal Así que está un poco más difícil Así que está Vale Checo Ahora que Al A ver Estoy viendo Al 5 de 8 Al 5 de 1 Aquí Vale Ah esto es en plan parkour Natural No Vale ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia acá me parece Sí Hacia acá Esto ya me empieza a gustar Vale Madre mía Este es el parkour Que me gusta Vale Checkpoint Ahora Hacia acá Hacia acá Hacia acá En serio Esto ya Me encanta Vale Aquí Ahora Acá Perfecto Madre mía Esto ya Esto ya es mi campo Vale Dice que me dé la vuelta Vale Vale Tapa Esto ya me lo paso rápido Aquí Por acá A ver Acá Madre mía Esto es mi campo Vale Acá Si es que para esto nací yo realmente Vale Eh Aquí Que Ahora Hacia donde me gusta la otra escalera No sé ya Uff Ahora Vale Ahora no tengo tope No Uy Y casi me caigo No tengo tope Siempre miro si Tengo algún tope Madre mía Esto me lo estoy pasando Pero vamos Rapidito Que diferencia Con las otras etapas Vale Aquí Saltamos Ahora Eh 1 Acá A ver En serio Bueno No hay problema Vale No Que maldito Vale Por aquí Por aquí Por Acá Ahora Por Acá Hay que tener cuidado Con no chocar con las hojas De los árboles Otra vez Me cago Vale A lo mejor aquí Ya se pone un poco más difícil Acá Cuidado con no chocar con las hojas De los árboles Vale Y ahora Aquí Ahora Acá Ahora Aquí Ahora Acá Me cago Otra vez No hay problema Pero esto ya La verdad es que me detiene mucho más Porque ya me estaba aburriendo un poco El tema de la oscuridad La verdad Así que bueno Ahora estoy más feliz Aquí Otra vez Me cago Me cago Vale Aquí 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 Pareciera que estoy estreñido Vale Aquí Bueno Acá Acá La verdad es que encuentro La verdad Estos saltos son mucho más simples Que los otros Porque los otros tenían que calcular Básicamente El salto O sea Un millón de cosas Vale ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ah vale Tengo que Madre mía Que salto Esto ya me gusta ¿Verdad? 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 Me cago en serio ¡Uy Dios mío! Me he bajado Porque pensaba que me tenía que bajar Lo No ha abierto el check No ha abierto el check El check Vale Estaba 5-6 ¿Verdad? 5-6 5-6 5-6 Vale Así que tenemos que pasar esto de nuevo Lamentablemente Porque no abrí el checkpoint Y me caigo Y me caigo ¿Verdad? Me caigo Vale 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 A ver ahora Aquí Vale Vale Saltamos de nuevo aquí Y ahora sí abro el checkpoint Y Uf Uf Custito Custito Vale Ahora aquí 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 Vale Perfecto Vale Acá 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 Ah En serio No Me jodas Y bueno chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Para que no se haga tan largo Espero que les haya gustado Si les ha gustado Dejaré un like Que ya saben que Apoya mucho a la serie Y nada Suscribirse Si aún no están suscritos Compartir el canal Con sus amigos Que me ayudaría muchísimo Así que nada chicos Yo me voy les pidiendo Un saludito Y nos vemos chicos Y nos vemos chicos Boa Basta No 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 Gracias por ver el video.